Este verano yo ya estaba muy harta de buscar en internet ropa en otros sitios, porque las tiendas normales casi todas tenían la misma y todo el mundo vestía parecido. Entonces estaba muy harta de eso y a mí que, a ver, no digo que me guste lo más raro del mundo, pero tampoco ir igual que todo el mundo. Entonces sí que, pues hablando con Alex le dije, oye, que me gustaría hacer esto. Y yo pensaba que me iba a tomar por loca, ¿eh? Y que va, que va, es todo muy bien, la verdad. O sea, me dijo que sí, que él también lo estaba pensando porque le pasaba lo mismo que a mí. Y se lo dijimos a su hermana porque como dibuja muy bien y así, y también suele tener más o menos la misma mentalidad que yo. Pues entonces, pues dijo, le dijimos y ella súper contenta, se puso a dibujar ese mismo día, de hecho. Cuando yo lo dije en mi casa, o sea, mi padre, por ejemplo, sí que vi que le pareció muy bien, pero porque mi padre también lo ha hecho antes, el montó su propio restaurante. Entonces, pues sí que es verdad que a mi padre le vi, mi madre como que estaba más, o sea, sí que me ha apoyado desde el principio, pero estaba como más, ay, ya ver qué hace, ¿sabes? Porque también me conocía y yo antes de esto, es verdad que yo igual tenía una idea y al día siguiente la dejaba, ¿sabes? Entonces, pero sí que conforme ha visto que íbamos haciendo, está cada vez más, más, más involucrada y apoyando más y así. Y luego los padres de Alex y de Raquel, muy, muy bien siempre, porque el padre de Alex tiene tres empresas que las ha montado él solo, entonces también como que nos ha aportado muchísimo de su experiencia y así. Y también se lo tomaron súper, o sea, se pusieron súper contentos en el mismo momento que se lo dijimos. Para diseñar la ropa no es que no sepamos en sí. La cosa es que no queremos arriesgarnos, pues yo qué sé, sí que hemos pensado en coger una máquina de coser o así, pero no queremos hacerlo desde el principio, porque no sabemos qué aceptación va a tener nuestra marca. Entonces sí que al principio estamos haciendo, pues eso, con proveedores, o sea, vamos a hacer con proveedores y así. Y luego ya, si todo va bien, sí que es cuando haremos lo de hacerlo nosotros mismos. Para distribuir y conseguir llegar a más gente y todo eso, lo que estamos haciendo sobre todo es, pues hemos hablado con gente conocida que tenía muchos seguidores, sobre todo de Pamplona, porque claro, queremos empezar en Pamplona y luego ya, si lo consiguiésemos, expandirnos. Pero ya que vivimos aquí, preferimos que sea aquí, por Instagram todo. Por el momento lo que más ha sido tiempo. Piensa que esto empezó en julio, o sea, que realmente no llevamos mucho. Pero en este tiempo hemos, o sea, todos los días hacíamos algo. Y por ejemplo yo, que estudió Derecho, que luego estaba pues como mini trabajos para conseguir algo de dinero y yo para poder, pues eso. Pues entonces sí que realmente, a mí personalmente me ha aportado que he aprendido a organizarme 100% mi tiempo. O sea, al final del día acababa agotada y de la semana ya ni te cuento. Pero sí que es verdad eso, que yo he aprendido a, de tal hora a tal hora tengo que estudiar porque si no luego el resto del día no me va a dar. O de tal hora a tal hora me pongo con baiteare para así seguir bien. O sea, y así pues todos los días un poco. Y eso también hemos aprendido entre, y eso los tres, que aunque sea un poco al día, pero eso ya hace algo. O sea, al final de la semana habremos hecho un montón. Gracias.